¡Vuelve acá! ¡Avacando, avacando! ¡Avacando, avacando! ¡Vuelve acá! ¡Bajos de salud! ¡Bajos de salud! Para los ídol, Dino. Nosotros somos Asmenda y Asmenda on. Sin embargo, Asmenda Kukilia, Chapulien Chavez, Jane Rovino, La Bucol Gerolín Paras Esperanza Dato Ali Siyempre Helene Urosa Hermine Urosa Mamsenshine Villanueva Patricia Herald Miguel Love Shoutout James Amiha Miguel Love Shoutout Lissie Mori Siyempre Yung mga idol natin Miguel Love Shoutout Kaya Kuya Bansad Binsur Eugen Isoy Lahat-lahat Siyempre Sa Team Risky Team Natin Diyan Erik Chak AGR Magilab Shoutout Saan nyo Lahat Pachar Santer Magilab Shoutout Lahat-lahat Nung mga Santer Diyan Ami Love Shoutout So Naubusan na kami Nangbala So Palabas na kami Sana Matagpuan natin Yung location Kung saan Si Johnny Hunter Nakita ko yung May bahay May bala So Isang na lang Yung natira So Pwede nyo lang kami Guys Nung ano Mangyari sa amin Na Masama At Pakalabas kami Dito So Dalawa lang kami Yung adventure Sa Paglaban Sa mga Kasama Natin Nabihag Ng mga Bandido At Mga Pulahan So Tara Hanapin Natin Yung Bahaya Nung Dito Ayun Naman Ano Palag Nang ilalikin Dito Ayun Madala Ayun Talagang Sundang yun o es una chica para que no se quede un chico es un chico yun o chico es un chico es un chico un chico El y 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 Es una chica con un chico con una chica y si está en una chica y si está en un chico y si está en un chico No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Vamos a ver ¡Vamos! Vamos a ver ¡Vamos! No es como uma única volamos El agua No, 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 no. Pero, may mga kasama sila na? Nagtatagaw mo. Ano na pa? Ay, bakalang dito sa kame. O, parang muna kanon! Ano na ka? Ano na ka? Ano na ka? Janie kung nandito ka man? Janie? Ano na ka? Ano na ka? Ano jam. Ado na ka? ¡Gracias! ¡ Нет! ¡ więcej! ¡Ven Alecate! ¡Vogadă! ¿Rios? Ahora... ¡Lay! 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 ¡Lay, ayuda! ¡Lay, ayuda! ¡Lay! ¡Lay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.